y vi cuando se va a temblar a ver su ton ¿qué es esto? a la madre a la madre a la madre wey ¿qué? a la madre esto es muy peligroso a la madre ¿qué pedo? cuidado, cuidado wey no mames caíste en el hoyo wey lamentos justo en este momento nos hemos topado con dos personas la primera realmente no podemos constatar que estaba viva oye a la madre wey ¿qué pedo? pero ¿era un cuerpo sin vida o era una persona durmiendo? mira, creo que esto definitivamente se salió de control las personas que están aquí empezaron a rondarnos ¿qué pedo? 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 ¿Qué es lo que pasa? Cuidado, ahí te está volteando a ver a todos lados Con mayor razón, güey Con mayor razón, no sé si Si se ve a alguien Está oxidado Esto es peligroso, güey Esto es muy peligroso ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Ay! Esto es muy peligroso ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Vuelve a grabar! ¡Vuelve a grabar! ¿Ya estás grabando? No, no mames, esto se está poniendo cada vez Más peligroso, güey Vámonos juntos, espalda con espalda, ven te Solo cuídate bien Vuelve a ver por dónde vas también Para que no te vayas a caer Si se ve, sube la intensidad cuando estés hacia atrás Sube la intensidad de tu luz Exacto Sube la intensidad de tu luz Y ya está ¡Más peligroso! ¡Más peligroso! Más peligroso ¡Más peligroso! ¡Más peligroso! Podrícula ¡Más peligroso! ¡Más peligroso! Cuidado, cuidado, güey No mames Caíste en el hoyo, güey Cuidado No mames, cuidado, güey No mames, vean familia en el hoyo Que acaba de caer, cámara dos Qué peligroso, güey No vengas de espaldas, perdón ¿Sabes qué? Nada más trata de estar viendo hacia todos lados, güey Pero ve por dónde caminas No te vayas a caer, güey Es peligroso, muy peligroso Vean familia Ahí hay un mapache Ahí va un mapache Mira, mira ¿No vas a apreciar? Sí, ahí va, ahí va, ahí va Incluso se paró, güey Ahí está, míralo ¿Ya viste? Ya se va Ay, ahí hay otro abajo, güey ¿Ya viste? No veo Hay que tener cuidado porque los mapaches son salvajes, güey Pueden tener rabia Sí, pueden tener rabia Pero justo hacia donde estoy volteando, hacia donde se metió el primer mapache Allá es la morgue, güey Voy a caminar hacia acá un poco Justo allá es la morgue O ir a la morgue Dirán que estoy loco, familia Pero de verdad es que Los mismos policías nos dijeron Que incluso han encontrado cuerpos sin vida Dentro de este hospital Así como se los cuento Cuerpos embolsados Cuerpos embolsados Cuerpos en partes Cuerpos en costales O cuerpos simplemente tirados A su suerte Quiero mencionar que cuando entramos Ajá Vi algo muy raro en la entrada Aparecía alguien dormido Pero se veía como en forma de bolsa Ah, no mames Neta ¿Por qué no me dijiste, güey? Yo no vi eso Es que, no sé No quería ir Pensé que era un parlamento ¿Saben qué, familia? El amor que la vamos a dejar Para el final Ahora vamos a buscar las escaleras Para ir hacia un piso arriba Que la verdad es que luce muy interesante Por acá ¿Se escuchaste, no? Sí ¿Se escuchaste, no? Sí Como grito, lamento No mames Mi luz ya se me apagó Ya no tiene Ya no tiene batería No lo puedo creer La ha consumido completamente Y para serles honestos, familia Esta linterna es nueva Perdimos dos Las dos que utilizábamos Las perdimos Y esta la acabo de comprar Y vean Se acaba de consumir toda la pila De verdad que eso es increíble De verdad que eso es increíble Casiate De verdad que eso es increíble No te das No te das Casiate ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo se arrastraran una camilla, güey? ¿Qué es eso, güey? Sí, güey. Sí lo escucho yo también, ¿eh? Hay que movernos, hay que movernos. No me siento seguro. No me siento seguro. No puedo creerlo. También mi otra luz está a punto de terminarse. Me siento muy, muy inseguro, familia. Lamentos. 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 Tengo que cambiar la luz de mi linterna, güey. No se ve absolutamente nada. Estásate checando hacia todos lados. Checate hacia todos lados. No, ahorita yo me lo uso No, no, me siento Me siento muy cabronamente inseguro Oh, fuck No sé si notas, pero está muy caliente aquí adentro, güey Sí, está bastante caliente Se está poniendo muy Muy caliente Como si Si el calor cada vez Fuera Más duro Sí, sí viene de allá, ¿no? A ver, acércate, a ver si no hay nadie Poquito, poquito Solamente aquí A la madre, güey ¿Qué pedo? No mames Oh, puta madre, mi luz A la madre, güey ¿Qué pedo? No mames Oh, puta madre, mi luz Güey Güey, no sé Quiero que vi a alguien Quiero que vi a alguien en el costado No mames ¿En dónde? ¿Allá? Aquí Espérame, espérame Tengo que cambiar luz Tengo que cambiar luz ya Malditas Malditas, eh Oh, qué pedo ¿Qué fue eso? Acá está Oye, velas Me quedaron prendidas, güey ¿Velas? Sí, están apagadas Pero se consumió Aquí está Se está poniendo cada vez más peligroso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Échamelos Échamelos Estoy nervioso No, malditas Estoy nervioso Estoy muy nervioso No mames Ese fue un quejido de mujer, eh Sí, vamos Ay, güey Hay una persona, cabrón Hay una persona No mames Vámonos Vámonos de aquí, güey Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Ay, güey Hay una persona, cabrón Hay una persona No mames No mames Vámonos, vámonos de aquí, güey Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Ay, güey Ay, güey Ay, güey Hay una persona, cabrón Hay una persona No mames No mames Vámonos Vámonos de aquí, güey Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos 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 Güey, por acá está aquí ¿Por dónde? Aquí, otro Sí, ya sé Pero hay que estar pendientes De que nadie nos siga, güey De que nadie nos esté siguiendo Vamos por fuera Vamos por fuera Vamos por fuera No mames A la madre, güey Estamos seguros lo que vimos, ¿verdad? Sí Estamos completamente seguros Güey, pero es que No sé Tú me vas a decir loco Pero vi como sangre Te lo juro, vi como sangre No sé qué Pero no vi a la persona Pero no es aquí Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás ¿Se escuchó? Sí, yo también vi sangre, güey Lo vi extraño eso, güey Hay que movernos de aquí Hay que salir Hay que salir Vámonos por un lado, güey Ah, no mames Mierda, güey Y estábamos ahí, cabrón Ya sé Un momento parece que era un colchón, güey Pero Después viviendo Güey, pero Eso no lo vimos de ida, güey No estaba, güey No estaba, güey Ya sea que haya sido Pero era un cuerpo sin vida O era una persona durmiendo Yo no sé ¿Cuál de las cosas hay así? A la mierda, güey A la mierda Güey, qué peligroso, güey Nos pudo haber hecho algo, güey Vamos hacia afuera No mames A la mierda, güey A la mierda, güey Estoy muy sacado de onda, güey Cuidado con el hoyo Sí Güey, yo tengo esto Cerca de sin duda Y ahí fue donde Ahí fue donde se escuchó Que algo quebró, ¿no? Que algo se quebró, güey Yo también quiero creer Lo mismo, güey Quiero creer ¿Qué es eso? No Uf, familia No sé qué decir Probablemente era Algún vagabundo Alguna persona sin hogar Durmiendo Pero la verdad es que no se movía Le aventé la luz Le dirigí la luz Varias veces Y no se movió No se movía No se despertó Ni siquiera con el dedo Ni siquiera se despertó No sé si él lo hizo, güey O fue algo más Pero fue un putasazo El que se escuchó, güey Uf, mierda, güey No sé si seguir, güey Nos falta la morgue ¿Qué hacemos? No lo sé, güey No mames Todavía nos faltaba Otros dos o tres pisos Fácilmente, güey Me he quedado sin luz Vamos Vamos rápido Hacia la morgue Rápido Cualquier cosa extraña Que veamos nuevamente Nos salimos, güey Eso no fue normal No sé si era una persona Dormida Eso es lo que yo quiero pensar Porque de otra forma Entonces estaríamos hablando Que fue un cadáver Y eso no me gustaría Para nada No me di otra cosa Recuerda lo que te dije Que vi al principio Está en el edificio Detrás tuyo Oh, es cierto, güey ¿Quieres checar? Sí Vamos A la madre Si es una persona, güey Es una persona, güey No sé Es una persona Vayamos de este lado, güey Vayamos por este lado A la madre, güey Esa sí es una persona, güey Una persona viva Familia Justo en este momento Nos hemos topado Con dos personas La primera Realmente No podemos constatar Que estaba viva Supongo que sí No quiero pensar Lo contrario Acabamos de toparnos Con otra persona Es peligroso Este lugar Es peligroso Vamos a tratar De ir Súper rápido A la morgue Y vamos a salir Para no salir Dañados Así que vamos Güey, no mames Tenías razón, cabrón Tenías mucha, mucha razón No tengo nada De luz, cabrón Cuidado aquí, eh Es una cisterna, güey Es una cisterna Por acá hay otras, eh Ten mucho cuidado No tengo nada de luz Voy a tener que sacar La night shot Espérame tantito En este momento Familia Estoy empezando a grabar Con la night shot La cámara de visión nocturna Debido a que mi cámara Mi cámara Uy, no más, güey Estoy muy nervioso Debido a que mis linternas Se han consumido Completamente Esto me va a permitir Ver un poco más Vamos rápidamente Hacia la morgue Vamos a tratar De no estar mucho tiempo Debido a lo que hemos visto Así que En el nombre sea de Dios Vamos hacia allá Ten mucho cuidado Con las cisternas Sí Vamos a ver Cuidado Aquí está el camino De hormigas No manchen O sea, vean esto Familia De verdad es Escuchaste los gritos ¿Verdad? Hoy Escuchaste los gritos ¿Verdad? Familia Nos estamos arriesgando Bastante En este momento Después de lo que vimos Creo que esto Esto está de más Pero todo lo hacemos Por ustedes Familia A esto venimos Así que hay que aguantarnos Escucharon No sé si golpes O pasos O pasos O pasos oye lo movieron si verdad sabes que tú esto te vi en trucha hacia atrás hay que estar viendo hacia todos lados voy a sacar la otra linterna espérame no sé crees que sea buena idea o mejor nos vamos vuelve a grabar vuelve a grabar ya empezaste a grabar de nuevo si, si, escuché vamos rápido no hagamos ruido 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 Cuidado, cuidado ahí Justo acá es la morgue familia Vamos a entrar súper rápido Porque ya estamos muy inseguros Y vamos a tratar de hacer el menos silencio posible El menos ruido posible Vente Dame tu cámara para que te brinques ¿Sí puedes? Cuidado, cuidado, exacto Exacto, exactamente Puente ¿Qué se escuchó? Atrás, atrás Atrás Estoy muy paranoico Hoy 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 Aquí están justamente donde tenían el agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? 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 Voltea, es que no te veo ¿Sí? ¿Lo viste? Vámonos Vámonos ya Vámonos a salir Pegas el brinco Pegas el brinco Pegas el brinco ¿Sí o no? Sí, sigue jugando Sí, sigue jugando Echa luz Echa luz Echa luz Sí, ya escucha Sí, ya escucho Vámonos Vámonos Más de atrás St VIP Siguiente Familia, nos acabamos de topar nuevamente con dos personas en este momento creo que es momento de salir es momento de irnos familia creo que creo que esto cuidado con los hoyos cuidado con los hoyos familia creo que esto definitivamente se salió de control las personas que están aquí empezaron a rondarnos no sé si tenían malas intenciones pero creo que es momento de irnos creo que esa es la es la señal perfecta para irte y si no te vas creo que posiblemente podrían hacerte algo algo peor podrían robarte podrían dañarte podrían clavarte algún cuchillo no lo sé no lo quiero imaginar no quiero imaginarlo verdaderamente familia pero cámara 2 me avisó justo cuando estábamos justo cámara 2 me avisó justo cuando estábamos en la morgue me avisó que me avisó que teníamos que salir tenemos una señal que cuando nos sentimos en peligro tenemos que hacer esto vean tenemos que hacer esto entonces lo comenzó a hacer en ese momento yo le pregunté a cámara 2 qué era lo que pasaba le pregunté qué era lo que pasaba y bueno me dijo que que teníamos que salir ¿verdad cámara 2? viste a dos personas que empezaron a caminar justo por fuera ¿verdad? nada más por donde estábamos lo grabaste ¿no lo grabaste? bueno creo que es momento de de irnos familia creo que es momento es momento en este preciso momento de retirarnos las señales están más que evidentes la verdad es que nos arriesgamos bastante en quedarnos después de haber visto a dos personas justo dentro de este lugar una de ellas al parecer era la que estaba lanzando cosas no lo sé no lo puedo asegurar y también escuchamos muchas muchas cosas gritos quejidos lamentos como si corrieran como si caminaran así que yo creo que en este momento ya tenemos que irnos si no se han suscrito a nuestro canal de youtube vayan ya a suscribirse activen la campanita de notificaciones síganos en facebook instagram tiktok porque estamos subiendo contenido como este bastante arriesgado que estoy seguro que te va a gustar verlo y que quiero que disfrutes el hecho de que nosotros hacemos lo que no deberías de hacer en ningún lado así que vamos a terminar esto ha sido todo por hoy familia yo soy Kevin Barranco detrás de cámaras está cámara 2 Alexis y nosotros conformamos archivo extinto y con nosotros con nosotros extingues tus miedos hasta pronto familia buenas noches vámonos vámonos Matteros luz 10 20 23 Gracias por ver el video.